Música Ha sido una regata sufrida, hemos andado ahí cogiendo olas, no cogiendo, está reñido y con ganas para mañana. San Juan ahora mismo está centrado en la bandera de Zarauz y vamos a ir a por ello. Hoy era un día para ganar o que las de San Juan no nos quitaran mucho tiempo y creo que lo hemos conseguido. A pesar de que la salida teníamos un poco difícil, pues hemos conseguido salvar las diferencias y a ver mañana lo que hacemos. Nos han puesto muy muy difíciles, siempre segundas, siempre segundas, al final cansa y a ver si mañana alcanzamos esos dos segundos que nos han quitado hoy y a ver. El año pasado cuartas, este terceras, pues a ver si el año que viene segundas. Después de conseguir la bandera y eso, estamos muy contentas y sí, por lo menos satisfechas. Lo llevas a decir y si no, no lo creemos ninguna, pero muy contentas. Yo valoro que hemos intentado hacer lo mejor posible y que hemos disfrutado del verano. Lo que valoro es estar a gusto con la gente y disfrutar del equipo y hacer lo mejor posible. Hemos hecho un buen calentamiento, teníamos buenas sensaciones y el primer largo íbamos muy cómodos, bastante fácil, miramos delante y con la primera ola nos fuimos hasta adentro. Luego nos atrancamos un poco y nos costó bastante llegar. Se nos hizo un poco pesadete, pastelón para afuera. El tercer largo se nos costó y un poquito precipitados el cuarto largo, pero manteniendo las diferencias y aguantando el último largo, gestionando la ventaja. No te puedes fiar de nadie aquí, menos en este campo, en la mar. Coges la ola, no coges y ocho segunditos es buen colchón, el resto ya están un poquito más atrás. Habrá que de cara a la bandera, mirar a Onda Rivi de reojo, que es nuestro máximo rival para la liga también. Y bueno, mañana supongo que saldremos con la mentalidad de salir a ganar la regata a partir de cero y bueno, si hay que mirar las diferencias se mirarán, pero bueno, en principio vamos a ir a por los 12 puntos y con ello la bandera. La verdad que ha sido una regata muy exigente y bueno, pues nada, un segundo puesto y contento con la regata realizada. Creo que han sido ocho segundos, que es una distancia respetable, pero no insalvable y bueno, intentaremos, nosotros mañana vendremos con la ilusión de intentar dar de la vuelta esta bandera. Ha sido bastante dura, la verdad, bueno, hemos salido un pelín detrás de los cuatro, luego hemos remontado a Orio, pero bueno, se nos ha ido a verme bastante y Onda Rivi no hemos podido coger al final. Mañana lo que tenemos que salir es a ganar la regata sin pensar en el resultado de hoy y si por lo que sea se nos pone la bandera a tiro, intentar aprovecharlo. Bueno, ahora creo que salimos bastante bien, cogimos ramada bastante pronto, nos venimos ahí en cabeza, seguimos y ramamos muy bien, creo que llegamos a la par más o menos, si fue salir y coger una bolita y ramar con tranquilidad, ramar con tranquilidad, que es lo que creo que nos faltaba, creo que nos dio confianza la semana pasada haber ganado la bandera y creo que nos dé confianza para remar, en segundo ramamos muy bien, muy tranquilos, muy, muy tranquilos, con mucho aire, cogimos un lado a la mitad del segundo largo, que ahí nos dio la cabeza de regata, hasta el tercer largo, menos el último, quizás el último fuimos un poco precipitados, un poquito achicando, pero bueno, creo que bien, creo que más no se puede pedir, hace dos, tres semanas estábamos peleando ahí, séptimos, octavos, ahora estamos ahí arriba, ¿qué más se puede pedir? Gracias.